Cuando tienes una sonrisa brillante, es imposible evitar mostrarla. Muéstrala en la recepción, a la gente en la calle, a tus compañeros de trabajo durante el almuerzo y especialmente cuando vas a tomarte un cafecito con pan con tu mejor amiga. Haz brillar tus ahorros con una sonrisa en Somos Dental. Compra una corona y llévate la segunda al 50% de descuento. Compra dos y la tercera es gratis. Visita SomosDental.com hoy. Visita SomosDental.com